Música Varias películas y series nos muestran la realidad de este mundo, todo disfrazado de ciencia ficción y fantasía, pero que cuando conoces el mecanismo del funcionamiento de esta realidad física y de quienes están detrás de la pirámide de control, te das cuenta de las pistas que nos ponen ante nuestros ojos. En el tema de las entidades parasitarias que se alimentan de nuestras emociones, hay varias películas y series muy interesantes que muestran cómo son y cómo funcionan estas entidades realmente. Por ejemplo, en la película O. Thomas se nos muestran a estas entidades parasitarias en toda la película. Para quien no la haya visto, describe la historia de O. que puede ver a los espíritus de los muertos que no han cruzado al otro lado. Utiliza este don para ayudarlos a avanzar y para ayudar al sheriff Porter a resolver los asesinatos. Pero una mañana, como cualquier otra O. ve a una exagerada multitud de lo que él llama acechones, espíritus del mal que se regodean con el dolor ajeno y cuya presencia significa la inminencia de actos violentos y de muerte. Tal cantidad de estos seres solo puede indicar una cosa, una gran desgracia va a ocurrir en Pico Mundo y O. Thomas es el único que puede evitarla. Lo que llaman acechones en la película es lo que yo llamo los camuflados, entidades arcónticas transparentes que se acoplan en sus víctimas para drenarlos energéticamente y que se encargan de crear los escenarios adecuados para la absorción energética, lo que ellos también llaman el LOS. En esta película muestran cómo utilizan a humanos como portales orgánicos, como si fueran marionetas para crear situaciones de caos y sufrimiento a su alrededor. También nos muestran cómo a estas entidades les molesta que los vean y atacan a quienes tienen ese poder. Así es como funcionan las entidades arcónticas, se ocultan ante los humanos y es por ese motivo que bloquearon los sentidos espirituales de la humanidad para no ser descubiertos. Aquellos que despiertan este sexto sentido son asediados y atacados para que vuelvan a bloquear este poder. La siguiente película o serie de películas son las de Harry Potter, sobre todo cuando aparecen los dementores. La primera vez que nos encontramos con los dementores es en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Ahí está Harry felizmente relajado en su carruaje cuando de repente las cosas se ponen oscuras. La criatura que abre la puerta es un dementor y en el libro pone lo siguiente. Había una mano que sobresalía del manto y era brillante, grisácea, babosa y costrosa, como algo muerto que se había podrido en el agua. Y entonces la cosa bajo la capucha sea lo que sea, respiró larga, lenta y ruidosamente, como si tratara de succionar algo más que el aire de su entorno. Los dementores están entre las criaturas más asquerosas que caminan por la tierra, infestan los lugares más oscuros y sucios, se enorgullecen de la decadencia y la desesperación, drenan la paz, la esperanza, la felicidad del aire que los rodea. Acércate demasiado a un dementor y todos los buenos sentimientos, todos los recuerdos felices serán absorbidos. Si puede, el dementor se alimentará de ti el tiempo suficiente para reducirte a algo como él mismo, sin alma y malvado. Te quedarás sin nada más que las peores experiencias de tu vida. El dementor cierra sus mandíbulas en la boca de la víctima y succiona su alma. Puedes existir sin tu alma, ya sabes, mientras tu cerebro y tu corazón sigan funcionando, pero ya no tendrás sentido de ti mismo, ni memoria ni nada. No hay ninguna posibilidad de recuperación, tú solo existirás, como una cáscara vacía. Y tu alma se ha ido para siempre, perdido. Pues bien, curiosamente lo que llaman dementores realmente existen. Son entidades oscuras que deambulan en busca de víctimas humanas a las cuales pueden drenar energéticamente. Cuando se te acopla a una de estas entidades, lo único que sientes es una fuerte depresión, una gran pena en tu interior. Esto es debido a que tu alma percibe que estás siendo drenada y separada de su cuerpo físico. Estas entidades además te hablan mentalmente y llega un momento en que no puedes discernir que es real y que es fantasía. No pararán hasta que la víctima se quite la vida. Son de las criaturas más peligrosas con las que te puedas encontrar. Habitan sobre todo en lugares rodeados de muerte y de dolor, cementerios, zonas de guerra, prisiones, etc. Como dato importante, los dementores son la presentación de la depresión de J.K.R. A Rowling, a la escritora, se le preguntó sobre los dementores como una descripción de la depresión y dijo lo siguiente. Sí, eso es exactamente lo que son. Estaba completamente consciente y por experiencia propia. La depresión es la cosa más desagradable que he experimentado. Es esa ausencia de poder prever que nunca más volverás a estar alegre. La ausencia de esperanza. Ese sentimiento tan amortiguado que es tan diferente de sentirse triste. La tristeza duele, pero es una sensación saludable. Es algo necesario para sentir. La depresión es muy diferente. Creo que los dementores son las cosas más aterradoras que ha escrito. La escritora pasó por un periodo de su vida muy duro, con una gran depresión que casi le quita la vida. Entonces fue cuando le vino a la mente la figura del dementor y comenzó a escribir sobre estas entidades y la forma de deshacerse de ellos en la novela. De lo que quizás no era consciente es de que realmente estas entidades existen y que estaba dando la fórmula para despegarse de la influencia de estos seres. Y dijo lo siguiente, en los días en que la oscuridad y el entumecimiento me lleven y el dementor se deslice a mi lado, pensaré en mis recuerdos felices. Pensaré en estar con mi mujer o en mi mejor amigo o en un buen momento familiar. Pensaré en la navidad con toda la familia. Abrazos con la abuela, risas con los sobrinos. Cuando aparezca el dementor, trata de recordar esos hermosos momentos. Esos momentos en los que sentiste la alegría y la felicidad de la vida. Usa esos recuerdos para estimularte lo mejor que puedas. Es una lucha y siempre lo será, pero trata de seguir adelante. Es lo importante, no alimentar a estas entidades. No los alimentes y se irán, no podrán atormentarte. En otra película que sale un dementor es la de Agárrame esos fantasmas de Michael J. Fox. En la película, Frank Bannister sufre un accidente de automóvil en el que fallece su mujer Debra. Él sufre un golpe fuerte en la cabeza. Desde entonces tiene la capacidad de poder ver, escuchar y hablar con fantasmas, con espíritus. De esta manera descubre que una entidad oscura va matando a gente para alimentarse de sus espíritus, provocándoles un ataque al corazón. En esta película nos muestran que incluso los espíritus atrapados en el cementerio son perseguidos por estas entidades. Tras varias investigaciones y vivencias propias, puedo afirmar que esto es así, que existen. Estas criaturas parasitarias actúan como depredadores, alimentándose de los espíritus y de las almas de quienes han fallecido y se encuentran atrapados en lugares como los cementerios. Además, estas entidades pueden provocar, tras la parasitación continua de humanos, enfermedades físicas y el fallecimiento de sus víctimas, provocando ataques al corazón y enfermedades mortales. Otra de las películas donde se ven a estas entidades y el control que ejercen sobre el planeta es Dark City. En esta película se ve como estas entidades, los arcontes, controlan incluso el espacio-tiempo, las líneas temporales con la ayuda de quienes forman parte de la corporación, desde entidades alienígenas con una gran tecnología, como de humanos a su servicio. Es una película muy reveladora, donde te muestran la realidad de este planeta. Otra película donde tratan este tema del control del planeta es la de Ellos viven, de John Carpenter. La película, como ya todos o la gran mayoría sabréis, trata sobre John Nada, Roddy Piper, que es un hombre sin hogar, que encuentra trabajo en una obra en construcción de Los Ángeles y descubre, tras encontrar unas gafas con las que puede ver lo que verdaderamente hay tras la Matrix, que unas entidades extraterrestres mantienen a la humanidad bajo hipnosis para controlarla y alimentarse de su energía. Después está la serie de películas de Insidious, donde se nos muestra cómo actúan las entidades parasitarias que habitan en la barrera de almas y espíritus más cercana a esta dimensión física. Entidades que incluso son jerarcas de dimensiones donde aprisionan almas e incluso realizan control en los viajes astrales de humanos. Todo, como explicó Robert Monroe, para evitar que veamos la realidad detrás de esta Matrix. También nos muestran cómo en esa barrera de almas paralela a esta, habitan espíritus de humanos desencarnados que han llevado una vida desastrosa, llena de sufrimiento y de dolor, que están al acecho de cuerpos físicos para ser poseídos y volver a experimentar la experiencia física o incluso utilizarlos para crear los ambientes necesarios para crear comederos energéticos, como yo lo llamo, a lugares donde han ocurrido desgracias, casas malditas, etc. Hablando del tema de la creación de comederos energéticos, tenemos la serie de Netflix La Maldición de Hill House, donde nos explican cómo funciona desde la perspectiva de las víctimas que sufren esta serie de ataques la creación de estos comederos energéticos, las mal llamadas casas embrujadas. Cómo actúan estas entidades, cómo poseen mentalmente a sus víctimas para hacerles ver lo que quieran ellas, para mantener espíritus atrapados en esos lugares que trabajen, para la entidad jerarca interdimensional que les obliga a atraer víctimas humanas y así crear más energía que sirva de alimento. También nos muestran cómo en estos lugares los espíritus atrapados piden ayuda a humanos con capacidades mediúmnicas para liberarse de esa prisión. Han habido casos reales donde ha sucedido lo que nos muestra en la serie, como el de Amityville, por ejemplo. En la película, los otros, de Alejandro Amenábar, nos muestran exactamente esto, pero desde la perspectiva de los espíritus atrapados en esos lugares. Otra de las películas que nos muestran esta Matrix de almas, donde quedan atrapados espíritus, es el sexto sentido, o la conocida película Ghost, protagonizada por el actor fallecido Patrick Schweiss. En estas películas, además, nos muestran el drama y sufrimiento que viven los espíritus de humanos que desencarnan súbitamente y que creen que todo acaba después de la muerte física, pero que cuando se dan cuenta de lo que hay realmente después, buscan ayuda de humanos que puedan verlos o sentirlos. Muchos casos paranormales en el hogar de gente que los viven, es a causa de la acción de estos espíritus atrapados, que buscan llamar la atención para ser liberados. Es por este motivo que mueven objetos o incluso se dejan ver o son registrados en las psicofonías. Al no poder utilizar mucha energía para comunicarse, porque se encuentran en otra dimensión, actúan en ocasiones de manera esporádica o se presentan en sueños o dejan señales de su presencia. Todo para que quien sufra de estas experiencias terroríficas, para quien no comprende lo que ocurre, se pongan en contacto con alguien que tenga la facultad de comunicarse con el mundo espiritual y los ayude a traspasar esa línea que los lleve hacia la luz, hacia la fuente original. En la película Ghost se nos muestra además como cuando algún humano orientado hacia la oscuridad es llevado por entidades oscuras. Esto funciona en gran medida así. Cuando un humano es llevado por la oscuridad y se dedica a hacer el mal en este plano físico, cuando crea un espíritu orientado hacia el mal, las entidades de la oscuridad lo reclutan en sus filas o los llevan a esos planos para reclutarlos. A esto también se le llama hacer pacto con el diablo, formar parte de la oscuridad, que es lo que hacen los MK Ultra del mundo del espectáculo. En este vídeo seguiré con las películas que muestran el mundo de las entidades Arconte, además del control planetario por parte de la corporación Arconte, coincidentes con lo que está ocurriendo en este planeta y la programación predictiva que utilizan con lo que tienen planeado para el futuro. Para empezar tenemos Constantine, protagonizada por Keanu Reeves. La película trata sobre John Constantine, un psíquico con la capacidad de percibir y comunicarse con espíritus, con ángeles, con demonios y que busca la salvación de la condenación eterna en el infierno por un intento de suicidio en su juventud. Este tema de quienes han tenido alguna clase de experiencia cercana a la muerte o un trauma que despierta facultades extrasensoriales se repite en varias películas y es un tema real. La persona, al cruzar el umbral, se vuelve más sensible a otras realidades. Es un activador de conciencias. Mucha gente ha vuelto del más allá con facultades espirituales activadas. Constantine exorciza a los demonios de vuelta al infierno en un intento de ganarse el favor de los cielos. Lo interesante de esta película es cuando muestran la posesión y parasitación de las entidades oscuras. Nos muestran además cómo hay sigilos de poder que repelen a estas entidades. En la serie Constantine también nos muestran esta lucha real en el planeta y cómo se alimentan estas entidades de las almas de los seres vivos. La serie La Monja Guerrera, de la cual ya hice un vídeo recientemente, nos muestra a estas entidades poseyendo humanos para crear ambientes de caos y de esa manera alimentarse de las energías de los seres humanos. Una de las series que se nos muestra mediante programación predictiva, tanto eventos que están por suceder y las tecnologías que quieren implementar, es la de Black Mirror. Nos dicen en varios capítulos que la conciencia de la persona, el alma, podrá ser transferida a objetos o incluso podrán encapsularla o introducirla en el cerebro de otra persona. Aquí ya nos están dando pistas de lo que desean estas entidades y que es uno de los motivos por los cuales realizan experimentos con humanos y abducciones, sacar el alma de los humanos y prioritariamente crear mediante ingeniería el alma y un ser híbrido intermedio que pueda albergar el alma. En Altered Carbon también nos muestran el futuro soñado por la corporación mediante programación predictiva. La serie trata sobre el traspaso de la conciencia a cuerpos clonados, diseñados artificialmente utilizándolos para lograr además la inmortalidad. Después tenemos películas que nos programan con la idea de que estamos dentro de una simulación controlada por entidades que están por encima de la humanidad tecnológicamente. Una de estas películas es Existen Z, del año 1999, que trata sobre un juego virtual avanzado que conectan a los humanos a través de su cerebro y sistema nervioso con un puerto USB que se instala en la columna vertebral a una matrix paralela a esta. También la saga divergente nos muestra esto. Un grupo controlador, una corporación, que utiliza a humanos insertándoles cables para introducirlos en otras realidades paralelas. Además les extraen información de sus mentes o los utilizan para misiones secretas. En muchas películas nos muestran descaradamente el tema de la corporación controlando el planeta. Por ejemplo en Robocop la corporación OCP crea híbridos entre robots y humanos para crear un ejército que controle las calles de todo el planeta. En Resident Evil la corporación Umbrella crea un virus que transforma en zombies a los humanos. También realizan experimentos genéticos en bases subterráneas para crear un ejército de mutantes para sustituir a la humanidad. En la película Los Recolectores la corporación llamada La Unión crea clones humanos para aprovechar los órganos vitales y esclavizar a los humanos trabajando incesantemente a cambio de alargar sus vidas. Una película muy similar a esta es In Time en la cual la humanidad del futuro es esclavizada y trabaja a cambio de obtener la inmortalidad o para alargar su vida. En la película Los Sustitutos una vez más se nos muestra un futuro donde los humanos disponen de clones a los cuales se conectan y de esa manera pueden a través de estos clones disfrutar de la manera que quieran a través de control remoto conectando sus conciencias, sus mentes a estos clones. Lo malo es que se descontrola y son utilizados para cometer delitos. Otra muy similar es la llamada Reality Player One donde una corporación controla a todos aquellos que se conectan a juegos de realidad aumentada. En esta película además nos muestran el aislamiento de los humanos que prefieren estar conectados a la realidad o dimensión que han creado esa corporación a vivir en el mundo real, ya que es muy duro vivir en el mundo real de la película. Vemos que está ocurriendo cada vez más rápido esto. Después tenemos una película que no es muy conocida, se llama Inmortal, del año 2004, y que trata sobre la modificación genética cíborg, androides, una humanidad sumida en el transhumanismo y donde nos muestran además la interferencia de entidades que en el pasado se hicieron pasar por dioses, que sutilmente nos muestran a los Anunnaki. La película tiene lugar en la ciudad de Nueva York, en el año 2025, donde seres humanos genéticamente alterados conviven entre humanos normales. El desarrollo de la medicina en la genética ha derivado en que no haya un ser humano puro, pues todos cuentan con órganos y prótesis artificiales. Mientras una extraña nave en forma de pirámide aparece flotando sobre la ciudad. Central Park ha sido misteriosamente encerrado en una zona electromagnética donde las personas que intentan entrar mueren al instante. La pirámide es abordada en su interior por los dioses del Antiguo Egipto y juzgan a Horus, uno de sus dioses compañeros, que tiene el cuerpo de un hombre pero la cabeza de un halcón. Jill, una humana híbrido, posee una serie de poderes extrasensoriales, incluyendo uno que le permite procrear con dioses, aunque ella no lo sabe todavía. Horus interactúa con los seres humanos de Nueva York y trata de procrear. Durante su búsqueda encuentra el cuerpo congelado de Nicopol, un rebelde condenado a 30 años de hibernación que escapa de su prisión. El dios no ha tenido éxito en su intento de hacerse cargo de los cuerpos de otros seres humanos, debido a una incompatibilidad con las alteraciones genéticas a las que se han sometido. Los órganos de los humanos se autodestruyen al intentar dar cabida a Horus. Aquí también nos muestran la posesión de seres humanos por parte de estas entidades y cómo los utilizan como portales orgánicos. Horus toma el control del cuerpo de un humano y comienza la búsqueda de una mujer con la que pueda aparearse y que le proporcione un hijo. Después tenemos el tema de la tecnología, Internet y la relación con las entidades parasitarias. Puede ser que estas entidades o ciertas especies de entidades interdimensionales se desplacen por las redes. Esto nos lo dicen en varias películas que tratan sobre el tema. Tenemos la película Pulse o Conexión, que trata sobre las tecnologías inalámbricas que se conectan a otro mundo, a otras dimensiones. Podrían meterse en nuestro mundo cada vez que encendiéramos el móvil o nos conectáramos al email. Podrían contaminar todos nuestros aparatos y podrían llevarse lo que ellos ya no tienen, la vida. La Pulse está basada en la película de terror japonesa del año 2001, Cairo, escrita y dirigida por Kiyoshi Kurosawa, que cuenta la historia de un grupo de adolescentes japoneses que investigan una serie de suicidios relacionados con una webcam que ofrece a todo aquel que se conecte a ella la posibilidad de interactuar con los espíritus de los muertos. Esto me recuerda mucho a uno de los planes del proyecto Blue Beam, que dice que los controladores utilizarían las conexiones a internet y la tecnología de los ordenadores y conexiones eléctricas para provocar la entrada de espíritus de entidades interdimensionales a través de las redes, provocando el miedo a la población y el suicidio de un gran número de ciudadanos. Estas entidades se mueven a través de la electricidad y es por ese motivo por el cual han electrificado el planeta. Después tenemos las aplicaciones de móvil, como la que ahora mismo está de moda, Randonautica, que te lleva a lugares extraños y donde hay gente que ha tenido encuentros incluso con entidades. Todo esto está diseñado para además de rastrearnos con el GPS del móvil disfrazándolo como algo divertido y de moda o hay algo más siniestro rodeando el asunto. Tenemos otra película sobre este tema de los teléfonos y la entrada de estas entidades titulada Llamada Perdida, donde una estudiante ve como sus amigos comienzan a recibir mensajes en el móvil que les muestran su futura y próxima muerte. O la de El secreto de Joy del año 1985, donde Joy cree que se comunica con el espíritu de su padre por medio de un teléfono de juguete, pero en realidad Joy no habla con su padre, sino con un espíritu metido en un muñeco de un ventríloquo que hay en su habitación, un perverso muñeco que representa una amenaza para el niño. En otra película donde nos hablan de esta conexión es en la saga de Poltergeist, donde la niña, que es secuestrada por entidades interdimensionales, recibe la llamada de estos por medio de la televisión, además del teléfono. Esto aparte significa el contacto de esta tercera dimensión con dimensiones paralelas. En muchas películas, como por ejemplo en Matrix, nos muestran esa conexión con otras dimensiones. A través de medios físicos, como pueden ser el teléfono o la televisión. Tenemos también las películas de The Ring, La Señal, donde una entidad demoníaca accede a este plano dimensional a través de la televisión, o en otras películas donde el medio de contacto son los espejos, como en la película Reflejos, donde el protagonista descubre que hay entidades interdimensionales que acceden a este mundo a través de los espejos. O Dark Water, que es a través del agua por donde acceden estas entidades. En el mundo del esoterismo, de la magia, se sabe que el agua y los espejos son portales para el acceso a otras realidades. Y en las películas nos dicen exactamente esto. Y hasta aquí la segunda parte de las películas y series donde mediante programación predictiva explican todo lo relacionado a la Matrix Arconte donde estamos ubicados. ¡Gracias!